, , Se te va a salir la caca uuuh Se te va a decir Se te va a salir la caca acaba de ser literalmente acaba de ser esto otra vez Es que... Cómo te ríes, tío, qué rabia ¡Ja, ja, ja! Húndeme la... ¡Húndeme los que más del agujero del culo! Mira, mira, ahí está el guille abrazando al David Que el David es la mierda esa, el Juan Pei, el Junpei ¡Ja, ja, ja! Húndeme los que más del culo ¡Húndeme, oh, porre, que más está viendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!